Revolución de Bolivia del 52 Después de la guerra del Chaco, los bolivianos se pudieron dar cuenta de la realidad social y económicamente del país. La economía de los indígenas era la agricultura, tanto occidente como oriente, los cuales estaban dirigidos por terratinientes, quienes les ofrecían sueldos mínimos y condiciones lamentables. La economía del país fue la minería, cual estaba manejada por los varones de la plata. Simón Patiño, Mauricio Jochi y Carlos Víctor Aramayo. Bolivia, un país excluyente donde no reconoce a su pueblo indígena. Estas fueron las causas del inicio de la Revolución del 52. El surgimiento de partidos políticos con diferentes tendencias políticas, FCRL con tendencia fascista, el PIR con tendencia marxista, el POR con tendencia troclista. Entre todos estos partidos, resaltó el MNR, Movimiento Nacional Revolucionario. Este partido nació en 1942, que era nacionalista y antiperialista. En 1951 fue el último año donde solo votaron hombres con propiedades y que sabían leer. En este año ganó Víctor Paz Estensoro y Hernán Ciles Suazo, lo cual el presidente Mamerto no aceptó y decidió entregar el poder a las Fuerzas Armadas. Después del intento de golpe de estado del militar Antonio Selenme, el 9 de abril empieza la Revolución de los Mineros en Miraflores, en la ciudad de La Paz. El 10 de abril, mineros apoyan de este oruro y ganan la contienda a las Fuerzas Armadas. Así dieron llegada al centro paseño los mineros. Un 11 de abril se firma el acuerdo en Laja, con el revolucionario Hernán de Ciles Suazo y el general derrotado Torres Ortiz. El MNR, a la cabeza de Hernán Ciles Suazo y Juan Lechín, representante de la COP, deciden firmar el acuerdo entre el gobierno entre la COP y el MNR. Reconocen como presidente a Víctor Paz Estensoro y como vicepresidente Hernán Ciles Suazo y dieron participación al poder sindical. La revolución del 52 tuvo como resultado el desplazamiento de una clase por otra. Los varones de la plata y los terrotenientes fueron sustituidos por la clase media. Un 17 de abril de 52 se crea la central obrera boliviana COP, a la cabeza de Juan Lechín, quien era representante de las ideas mineras. Se cierra el colegio militar por un año. Voto universal. Se decreta el 21 de julio de 1952, en memoria de Villaruel. Todos los bolivianos mayores de 21 años tienen derecho a votar. Nacionalización de las minas. Un 31 de octubre de 1952. Se firma el decreto. Reforma agraria. Se firma un 2 de agosto de 1953. Se le da la tierra a quien la trabaje. Se liquida el ponqueaje y el antinfundio. Se le da el título de propiedad al campesino. Reforma educativa. Donde se da gratuita la educación. Un plan de alfabetización. Y obligatorio la educación primaria para todos. Integración oriente. Se construyeron caminos que conecten oriente y occidente. Con la revolución del 52, se desarrolló una economía diferente para el país. Nueva visión. Donde se reconocen al indígena y al mestizo. Salud. ¡Vamos! Amort ! Amort memorizaje. ¡Vamos! Gracias por ver el video